En este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a dos integrantes del Observatorio de Racismo y Xenofobia. Estamos hablando de Oscar Rorra y Nicolás Robledo, representante Oscar de las organizaciones de Mundo Afro, y Nicolás Robledo de la Universidad de la República, de la parte de extensión universitaria. Un gusto que estén acá ambos. Muchas gracias. Gracias, igual. Bueno, estamos en un mes muy especial, el mes de la afrodescendencia, y nos parecía interesante ver qué es lo que está viendo el observatorio. No sé si ustedes ven a año corrido, pero bueno, ¿cuál es la primera impresión que pueden contar de este observatorio, que es bastante reciente en su creación en nuestro país? Nicolás. Sí, capaz para contar un poco el observatorio, lo primero para destacar, me parece que es interesante, es interesante esta conjunción a partir de trabajos desde la extensión universitaria, articulación, la sociedad civil con la universidad, que a partir de la demanda de Mundo Afro en particular, surge esta idea de hacer un observatorio precisamente por esta necesidad de ver qué pasa con la situación de la población afro, con el racismo en el Uruguay, que generalmente es bastante invisibilizado y hasta negado, y también específicamente después qué pasa con la política pública, que es un interés más específico y propio de la organización. Entonces, es interesante como primer punto destacar este trabajo en conjunto, que surge a partir de la demanda de una organización social en particular, pero que busca dar respuesta o una herramienta más para pensar y trabajar en torno a la temática. Entonces, a partir de ahí, buscamos diferentes líneas de cómo trabajarlo, que tiene que ver uno con mirar justamente la política pública y qué pasa, otro que tiene que ver también con visibilizar y hacer acciones como de impacto en torno a la temática y sensibilizar sobre la temática, y también trabajar en la frontera, que también son de las cosas que hace desde Montevideo no miramos tanto y no vemos tanto, que en relación al porcentaje a nivel nacional, en la frontera con Brasil existe bastante mayor población afrodescendiente, cercano al 20%, y también interesaba trabajar específicamente ahí. Bueno, y a partir de ese mapa empezamos, por ejemplo, esto, ¿no?, mirar qué pasó con un plan nacional de equidad racial y afrodescendencia, que se aprobó a partir del 2019, y eso fue como lo primero que empezamos a trabajar para efectivamente, bueno, ver qué pasa con la política, se cumple, no se cumple, puede ser normativas, hay legislación que es positiva, es correcta, pero después qué pasa del dicho al hecho, digamos, ¿no? Es una complicación. Oscar, ya como representante también de Mundo Afro, ¿cuáles son los resultados que ves en ese primer mapeo que hicieron con respecto a estas políticas públicas? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cuáles son esos primeros resultados que ves? Bien, los resultados son preocupantes, como han sido históricamente preocupantes. Tal vez, Pilar, una pequeña introducción. El observatorio es un instrumento que ayuda, básicamente, primero, a visibilizar el tema de la población afrodescendiente en particular, y también como un repositorio de posibles denuncias. El Estado uruguayo tiene, digamos, dos áreas de denuncia, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Honoraria contra la Discriminación Racial. Esta articulación, como dijo Nicolás, entre la UDELAR y sociedad civil, es una articulación básica y necesaria, y se basa, básicamente, en la responsabilidad del Estado frente a posibles vulneraciones en la población afrodescendiente. Bien, los resultados han sido resultados negativos, como han sido en los últimos 30 o 40 años. El primer resultado es... Pero ahora tienen mediciones, digamos, por decirle de alguna manera. El primero, yo diría que, no sé si se puede hablar de lo ideológico, tenemos un país que ideológicamente es racista y negador de ese racismo, a partir de un mecanismo de invisibilización y negación, propiamente dicho. Como dijo Nicolás, la idea era, a partir de un plan que fue aprobado en 2019, ver su implementación. Nosotros utilizamos, a partir de la ley de... De acceso a la información pública. De acceso a la información pública, seis ministerios. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. No sé si me falta uno. El Ministerio del Interior, el de Trabajo y Seguridad Social, también, y el Mides. Bien. La respuesta de estos ministerios respecto a la inclusión de la variable étnico-racial, es decir, saber cómo esos ministerios tratan a la población afrodescendiente, la respuesta ha sido casi nula. Es decir, no está dentro de esos ministerios ver si tienen población afrodescendiente sí o no. Esto lo que implica es que, básicamente, no hay una política pública para la población afrodescendiente. Y en cuanto al ingreso, porque uno siempre piensa, como una política, el ingreso a la función pública. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Se cumple ese 8% que, por ley, deberían estar en los llamados de la población? Sí. Nosotros no miramos del observatorio específicamente eso, porque incluso la Oficina de Servicio Civil ya lo hace anualmente y claramente reitera todos los años que hay un incumplimiento importante con esa ley. De lo que hicimos recién de esto de que hay normativa, hay legislación vigente importante, pero que después, no sé, al no dar sanciones, por ejemplo, hay muchos organismos que no las cumplen y está muy por debajo de lo que debería ser, justamente, ese ingreso de cuota de 8% que prevé la ley 19.122. Y entonces tenemos esas dificultades. Lo mismo que el Plan Nacional de Equidad Racial prevía esto de la inclusión de la variable, porque es una de las principales herramientas para saber, bueno, qué pasa con la población afro, qué situación está, qué necesidades tiene a partir de cada tema particular. Y en realidad, no incluir la variable, no sabemos qué pasa, efectivamente, verificar con los datos y con los números ciertos la situación de la población. Y vos que decís, Oscar, ¿debe haber sanciones para esto? ¿Qué datos tienen ustedes de no ingreso de gente a la función pública? La ley se aprobó en el 2013 y hasta el 2023 los datos que tenemos es que el Estado ha cumplido un 1.8% el ingreso de las personas afro. En realidad tiene que cumplir el 8% y ese es el dato que tenemos. ¿Y serían cuántas personas? Más o menos 3.000 personas ingresaron en esos 10 años y tendrán que haber ingresado 13.000 personas. Bien, ustedes presentaron el seguimiento de este plan nacional, el último informe que hicieron, hablaron de los ministerios, pero también están avanzando sobre intendencias. ¿Qué datos están surgiendo en cuanto a, porque por lo que tengo entendido, también hay temas de capacitación, no solo de incluir la variable étnico-racial, ¿qué está surgiendo de esos monitoreos que ustedes hacen? Sí, eso es interesante también. Hay cosas que se repiten en relación a lo que vimos con los ministerios. Estamos cerrando en estas semanas, terminando de escribir este segundo informe. Y de vuelta, la variable étnico-racial es un elemento que no es considerado en general. Y esto decías de la capacitación. Una de las dificultades hay que, por más que esté previsto, el funcionariado, al no tener elementos o capacitación sobre la temática, desconoce la relevancia que tiene, por ejemplo, ese hecho concreto, o pensar políticas en perspectiva étnico-racial. Nos encontramos con respuestas que en realidad justifican la no utilización, justamente con argumentos que eran de hace 30 años, capaz no se llamaban, decían, no, no preguntemos la variable porque eso ya es discriminar, por ejemplo, a las personas. Y en realidad, justamente, es una acción que busca reivindicar y reconocer a la población afro, indígena u otros orígenes étnico-raciales para poder construir política a partir de datos más ciertos. Pero en las intendencias también se repite de acuerdo. Hay diferencias, obviamente. Hay algunos que tienen más trabajo en la temática, como en el caso de Rivera, por ejemplo, o como en el caso también capaz de Montevideo, pero después hay otros que incluso pasó que no nos llegaron a responder. Que capaz esto es interesante, esto de conocer qué pasa con la política pública. La utilización de la ley de acceso a la información pública buscaba reconocer la información, pero también saber si esta herramienta era útil o no para esto. Y nos encontramos siempre, en los dos casos, con dificultades para cumplir con las respuestas. Con que incluso no nos respondían o no encontraban los datos que nosotros les consultabas. Entonces, ahí también hay una dificultad por parte de los organismos de dar cuenta de qué están haciendo en torno a esta, por lo menos política pública vinculada a este tema. ¿Cuántas intendencias no respondieron? No respondieron siete intendencias. De un total de 19. ¿De 19? De la 19 intendencia. No respondieron al pedido de acceso a la información. Sí. Y dentro de las respuestas, después hay muy diferentes... Hay quienes respondieron solamente una a todas las preguntas, que eran 14 preguntas en total. Hay otros que respondieron muy pocas preguntas, ¿no? Montevideo respondió. Respondió, sí. Pero también son de las que tuvo las dificultades, de que al no conocer el uso de la herramienta, no nos llegó toda la información. Claro. Me interesa hablar de las denuncias, ¿no? Si a ustedes les llegan las denuncias, si ustedes monitorean eso, las denuncias, porque han habido el año pasado, creo que fue 2023 y 2022, hubo varios casos de violencia racista. Me acuerdo un par de casos en Ribera. Pero, ¿cómo monitorear y cómo les llega esa información? Y después, precisar un poco más, porque capaz que yo no me doy cuenta, ¿no? Cuando ustedes dicen analizar la variable étnico-racial, ¿es que es hacer una pregunta a las personas? ¿Es al interior? ¿Es hacia la gente que viene afuera a hacer un trámite en los ministerios? Bien, Pilar, es todo eso. Es decir, incluir en los registros administrativos, es decir, cuando las personas afrodescendientes hacen algún trámite o ingresan al Estado, la ausencia de ese registro es claramente, digamos, un hecho de discriminación racial, por el hecho de que la política pública uruguaya no puede hacer el seguimiento de las personas. Y eso ha sido una recomendación que el Estado, le han dicho los comités internacionales hace muchísimo tiempo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Uruguay tiene un problema estructural respecto a la pobreza. Bien, la población afrodescendiente es el doble de pobre que el resto de la población. ¿Sabes cuántas personas estamos hablando? De 60.000 personas. Es decir, casi la mitad del estadio centenario son personas afrodescendientes. ¿Y qué respuesta tenemos por parte del Estado respecto a esto? Todavía ninguna. ¿Por qué? Porque claramente el racismo es un elemento estructural en nuestra sociedad. Cuando te hablo de 60.000 personas, claramente es un número sumamente manejable. Uruguay, a partir del censo y las encuestas continuas de hogares, saben dónde está la población afrodescendiente. A nosotros nos preocupan los conceptos respecto a la pobreza infantil. Nosotros no consideramos que exista pobreza infantil, sino pobreza materno infantil. ¿Por qué? Porque nuestras adolescentes y mujeres se reproducen... La edad de reproducción es el doble de temprano que el resto de la población. Entonces, al no tener esa inclusión y esos registros administrativos, el Estado no puede hacer una política eficaz y eficiente respecto a la población afrodescendiente. Bien. ¿Dónde se puede... Digo, bueno, ¿cuándo van a presentar el próximo informe? ¿Y dónde se puede comunicar con el observatorio ante alguna denuncia o inquietud? Sí. Tenemos la página observatorioracismo.com.uy que en realidad nuestra tarea no es recoger denuncias, pero sí nos han llegado, ¿no? Personas que precisamente no saben esto que decíamos los organismos, los ámbitos para hacerlas, y nos llevan por correo electrónico denuncias de situaciones las cuales derivamos, y bueno, si es en el ámbito público, en tal lugar, si es en el ámbito privado, en tal otro lugar, para que hagan las denuncias, al correo también, que es observatorioui.com. Pero, de vuelta, la idea nuestra no es recoger las denuncias. Si nos interesa en esto de que estamos cerrando este segundo informe, y la idea es pensar de aquí para adelante un tercer informe, y este tema de las denuncias, de qué pasa, es un elemento que no existe un seguimiento, efectivamente, de qué pasa después que hay una denuncia de racismo en el Uruguay, y será un tema interesante para estudiar. Pero bueno, eso, está la página web, está el correo, como para recibir comentarios o situaciones también que las derivaremos a los ámbitos que corresponden. ¿Desafíos pendientes? Muchos. Muchos, sí. ¿Qué le gustaría como para decir, bueno, este trabajo, impulsarlo? Terminarlo, digo. Bueno, a mi parecer, y como sociedad civil, primero, seguir trabajando con la UBELAR, nos parece como fundamental. La UBELAR el año pasado se declaró antirracista. Digamos, eso es un elemento importante que nos impulsa para seguir trabajando, y claramente la UBELAR es un socio fundamental para la lucha contra la discriminación racial. Bien, Oscar Rorra, Nicolás Robledo, muchísimas gracias por estos minutos y por el trabajo que hacen. Bueno, gracias a ti.